Todos los días, todos los minutos, todos los segundos son especiales para hablar con Dios. Aquí comienza De Camino con Jesús, espacio radial de la emisora Juan de Castellanos para acercarnos al Evangelio. Con la guía del padre Carlos Eduardo Castiblanco, capellán de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, tomemos esta ruta De Camino con Jesús. Muy buenos días, mis estimados hermanos y amigos. Bienvenidos una vez más a este hermoso momento de encuentro con la palabra, de encuentro con Jesús, que nos habla por medio de ese Evangelio lindo, que entra en nuestros corazones, nos fortalece, nos anima, nos colma de fe para continuar la vida. Les invito para que escuchemos el Evangelio de esta jornada y llevemos en él nuestra reflexión. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego se volverán para destrozaros. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en muchas ocasiones hemos escuchado un refrán que dicen nuestros antepasados y nos dicen que todo lo que nosotros demos, todo lo que nosotros sembremos, eso mismo vamos a cosechar. Nuestro Señor Jesús en el Evangelio dice, Con la vara que me diste y serés medido y un poquito más. Y hoy en este Santo Evangelio tan lindo, nuestro Señor nos regala una frase hermosa donde nos dice, Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. Yo quisiera, mis queridos, que reflexionáramos esta hermosa frase, esta hermosa invitación, porque nuestro Señor Jesús es muy claro y nos dice, no esperen recibir cosas que ustedes mismos no han dado. No esperen recibir bendiciones grandes si ustedes mismos no están bendiciendo a los demás. No esperen que los traten bien, que oren por ustedes, si ustedes no están haciendo eso por sus hermanos. Y yo quisiera, mis queridos, que en esta mañana le pidiéramos a nuestro Dios nos dé tanta sabiduría para que nosotros podamos siempre tomar las mejores decisiones personales para el bien de nuestros hermanos. En ocasiones es muy triste ver cómo entre hermanos, en lugar de pronto apoyarnos, en lugar de pronto bendecirnos, en lugar de pronto ayudarnos unos a los otros, nos convertimos en la piedra tropiezo para los demás. Pero de pronto, en ocasiones nos acostumbramos a hacer el mal, a hacer daño, pero no queremos que nos hagan lo mismo. Y nuestro Señor Jesús nos dice, si ustedes quieren que los traten bien, pues traten bien a los demás. Si ustedes quieren que su nombre, su dignidad, su fama realmente no sea pisoteada, pues ustedes tampoco hagan lo mismo con los demás. Y qué bonito, mis queridos, que en esta mañana podamos reflexionar cómo nos estamos comportando con nuestros hermanos. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos con los demás? ¿Soy de aquellos que bendigo o de aquellos que maldigo? ¿Soy de aquellos que llevo en mi corazón tantos principios, valores hermosos de Dios? ¿O soy de los que me dejo impregnar de cosas del mundo y le hago daño a mis hermanos? Qué bonito que hoy nos hiciéramos esa pregunta, ¿cuál es mi comportamiento con los demás? ¿Qué le estoy brindando al otro en mis palabras, en mis acciones, en mis pensamientos, en mis sentimientos? ¿Qué estoy haciendo por el otro? ¿Qué estoy haciendo por los demás? Y pidámosle a nuestro Dios que esta mañana nos dé la gracia poder llevar una jornada muy linda donde podamos hacer el mejor o el mayor bien posible a todos los que se encuentran con nosotros, a todos los que vayan a cruzar un saludo, una palabra, un trabajo, que ojalá podamos hacer el mejor bien para gloria de Dios. Yo los invito a mis queridos amigos para que seamos hombres y mujeres muy cristianos, muy de Dios. Vivamos el Evangelio en nuestro corazón, podamos llevar el Evangelio con nuestras acciones, para que seamos verdaderos discípulos, que dondequiera que vayamos estemos realmente impregnados de cosas maravillosas, impregnando a los demás de las cosas de Dios, de los sentimientos de Dios. Mis queridos amigos, un abrazo inmenso, que mi Dios nos regale hoy una jornada muy hermosa, recordemos que todo lo que nosotros queramos que hagan por nosotros, hoy y siempre tenemos que hacerlo por los demás. Un abrazo en Dios, una bendición grandísima de parte de nuestro Padre Celestial, nuestra Madre Preciosa, interceda por nosotros. Bendecido día para todos.